Luna blanca, luna llena Luna blanca, luna llena, ayúdame a encontrarla Dile por favor que vuelva, mis ojos quieren mirarla Yo no sé la razón por qué se ha ido Tal vez, hoy que no nos comprendimos Quiero a Dios que la suerte la acompañe Y regrese otra vez, un día conmigo Quiero a Dios que la suerte la acompañe Y regrese otra vez, un día conmigo Una blanca, luna llena, ayúdame a encontrarla Una blanca, luna llena, ayúdame a encontrarla Y mi vida, luna blanca, luna llena, ayúdame a encontrarla Ya no volveré a dejarla, observaré su cariño Yo no sé la razón por qué se ha ido Tal vez, hoy que no nos comprendimos Quiero a Dios que la suerte la acompañe Y regrese otra vez, un día conmigo Quiero a Dios que la suerte la acompañe Y regrese otra vez, un día conmigo Quiero a Dios que la suerte la acompañe Gracias por ver el video